Bueno, aquí estamos con otro capítulo de Charles Darwin. Vamos a iniciarla. ¿En vez de ir o le pegaré un tiro? Mierda. Me lo cargué. Bueno, no pasa nada. Creo que me pasé un poquito. No pasa nada. Bueno, mientras carga esto, ya que ya sabéis que me ha acabado el juego al 100%, ya tengo los trofeillos al 100%, platino y todo. Y os preguntaréis, ¿cuál será mi siguiente juego que tengo en mente hacer ahora, en estas fechas? Bueno, este ya, que es un juego bastante largo, no como los RPGs, pero largo, me apetece acabar en un juego más corto. Y tenía en mente, ya mismamente, dentro de la misma época, tenía en mente hacer la de Order, en 1866. Tengo amigos que lo jugaron, lo acabaron y me han dicho que tiene una historia muy corta y que es un platino que es fácil de sacarlo. Creo que en 8 horas, entre 8 y 10 horas que ya no tienes al 100% lo que es el juego. Eso por una parte, ya que estamos en noviembre, y este juego, el que os acabo de decir, pues, lo voy a... Hostia, la madre que me parió. Ya que lo voy a acabar enseguidita, y tengo en mente hacer otro más. Al acabar en 1866, que está a punto de salir un juego que me gustaría pillarlo. Que es de Bloodborne, bueno, el juego del año, ¿no? Que trae el DLC y etcétera, etcétera. Es uno de los juegos que tengo en mente hacer. Y poco más. Hostias. Vale Bueno, estoy hablando y... Haciendo una perso... Me cago en la leche... Se me está escapando... Estoy más concentrado en la conversación que en el propio juego, ¿no? Pero, bueno... Da igual que esto Llegará el momento que lo voy a pescar, ¿no? Ay, si tuviera el chisme este que tiene Kenway ¡Oh, tío! ¡Ay, qué bueno, tío! Me pasó el tren por encima ¡Qué bueno, tío! ¡Qué hostia! ¡Qué original, ¿no? ¡Joder! Yo me escojono, ¿eh? De este juego me escojono por no llorar Pero bueno Bueno, se la vi Es así Pues nada, lo he dicho Eh, The Order 1866 Y Bloodborne Juego del año Ahora Bien Ya que el día que sale Bloodborne Va a ser mi cumpleaños Y claro Eso va a ser un Un regalo seguro Un auto-regalo, ¿no? Y bueno, en navidades ya veremos Que le pedimos a Papá Noé Vale Pues nada Ha acabado la misión Después de andar detrás de este tío Corriendo como loco Ha acabado Una cosa menos Nos quedan tres Tres misioncitas Pa' la saca Y bueno, ya Tres misioncitas Noé